Nos tomamos un rato en el consultorio para saber de salud, de síntomas y remedios con nuestro doctor de cabecera. Salud en atardeceres, para sentirnos mejor que ayer. Señor doctor Diego Muller, en el día del médico, médica, muchas felicidades. Gracias por el trabajo que ha realizado y que realiza. Así que los saludamos, estamos con Andy y con Leán aquí en tránsito. Hola Víctor, ¿cómo están todos ahí en el estudio? Muy bien, muy bien. Feliz día doctor. Muchas gracias por el saludo, muchas gracias. Bueno, recibí información que tiene que ver con un médico cubano, si nos quiere comentar un poquito por qué es el día del médico. Porque ese médico cubano, nació un 3 de diciembre de 1830 y pico, y trabajó en el estudio de la detección de la piedra amarilla, que si ustedes se acuerdan, esa fue una de las enfermedades que diezmaban, producida por él, muy parecida al dengue. Él estudió la transmisibilidad a través del mosquito, y bueno, en su momento era en la zona tropical, por eso se lo recuerda mucho en la zona del Caribe. Y eso quedó así, y bueno, por eso se recuerda el día del médico del 3 de diciembre. Fue un gran adelanto, digamos, la lucha contra la piedra amarilla en su momento. Debe haber sido en esta época lo que fue, o lo que es el COVID hoy, un azote para lo que era en ese momento, lo que se conocía en ese momento de la humanidad. Y está bueno, Doc, en este día poder, nada, por ir a las 9 de la noche, me parece que está bueno, como aquellos aplausos al principio de la pandemia, a todos los doctores, la doctora, las enfermeras, los enfermeros, a todo el sistema de salud, por todo lo que han hecho, y están haciendo todavía en esta pandemia, me parece que a las 9 de la noche, con unos aplausos desde casa. Vamos a ver, sería bueno prestar atención a las 9, a ver qué pasa. Espero que sí, que haya un reconocimiento. Bueno, vamos a ver. ¿Usted por qué piensa que no? ¿Cuál es su risa sarcástica? Se debe ir de joda al doctor, me parece. No, porque yo una vez te lo dije, una vez te lo dije, lamentablemente la salud se valora cuando se pierde. Pero bueno, pero nadie estudia medicina para que lo estén aplaudiendo. No, no, claro. Pero también, viste, estuvieron muy saturados, lo hemos charlado en toda la pandemia. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero ya estamos todos de vuelta, ya estamos haciendo lo que hacíamos siempre. Y bueno, digamos, el que se dedica a esto, lo, lo, digamos, se dedica siempre, independientemente de la pandemia, o de las distintas situaciones así sanitarias que puedan ocurrir, las catástrofes. Y vos te acordás cuando fue lo de Cromañón, que estaba repleto de médicos ayudando en la puerta, y nadie los había llamado, y los médicos iban a los hospitales, y, bueno. Sí, sí, sí. Uno, no, no, a pesar de que hay muchos colegas que por ahí no hacen lo que deberían hacer, este, digamos, el que decide estudiar este tipo de profesión, este, lo hace porque tiene un sentido de la solidaridad y de la ayuda, este, natural, sale naturalmente. No lo digo los médicos, él, y ni las médicas, lo digo todos los que se dedican a la salud. Claro. Porque si vos te podés pensar cuál sería la motivación de un chico o una chica de 18 y 19 años que quiera estudiar enfermería. Sí. Es muy similar, es muy similar. Claro, claro que sí. Por lo tanto, este, uno, también, que te aplaudan, mejor, es preferible que te aplaudan y no que te insultes. Claro, claro. Pero, bueno, eso es obvio, pero si no te aplaudan, no importa, no, no. El trabajo se va a hacer así. No somos como los jugadores de fútbol, viste, que necesitan que los aplaudan, que les griten las tribunas. Sí, sí, sí. Aunque también a veces los insultan. Exacto, pero viste que de vez en cuando una palmadita en la espalda, como diciendo... No, está bien. Está bueno. Sí, 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 a mí me saludaron muchos hoy. Bueno, bien. Pero bueno, pero está bien, está bien, está perfecto, me parece bien, este, y ojalá vos veas nueve hoy, ¿qué pasa? Ojalá, ojalá que sí. Doc, nos metemos en dos cositas que queríamos hablar con usted en el día de la fecha. Una tiene que ver, por supuesto, con esta variante, preocupación, pase sanitario, hay varias cuestiones que se están charlando y que tienen que ver con, me imagino yo, reforzando la tercer dosis, el refuerzo, pero también abriendo, y es positivo también, pero abriendo la vacunación libre desde los tres años, ¿no? Sí, mirá. Pues se va a saber si la vacuna sirve, no sirve. Todavía está en estudio, habrá que esperar un par de semanas más. Este, como fue al principio, este, hay que esperar y hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Bueno, la tercera dosis es un refuerzo que, bueno, todos los trabajadores de la salud ya lo estamos recibiendo, en los hogares de ancianos ya se está, PAMI está vacunando acá en Ituzangó, me imagino que Morón también, están vacunando en los hogares a todas las personas, están dando la tercera dosis a todos los que ya han vacunado. Sí. Y la tienen la primera y la segunda, le están dando a AstraZeneca, este, y bueno, se está trabajando con los sectores más vulnerables que siguen siendo los ancianos, el personal de salud, este, y bueno, esa es la, digamos, lo que hay que hacer y tenemos que seguir cuidándonos y tenemos que seguir manteniendo la distancia, porque no, esto no terminó, será menos grave, menos agresivo, pero no, no terminó. Bueno, la prueba es que están aumentando los casos, si bien no son letales, no son tan graves, siguen aumentando, y van a seguir aumentando, a pesar que estamos en el verano, porque nos hemos relajado, y bueno, creo que los lugares cerrados son el peor lugar donde nos hemos relajado más. Sí, subió la acumulación de camas, poquito, pero, y los casos, los positivos, algunos días las muertes, a comparación de semanas pasadas, crecen en número, entonces me parece que hay que tomar, viste, bueno. Y es eso, porque, y aparte otra cosa más, que volviendo ahora, retomando lo que decías del pase sanitario, yo conozco gente que no se va a vacunar, no se quiere vacunar, es tremendo, y vos fíjate que en Europa, los problemas que están teniendo, están teniendo básicamente con los que no se han vacunado. Por lo tanto, es muy difícil, nosotros estamos muy bien, comparativamente con otros países, en el porcentaje de población vacunada, pero es muy difícil cuando hay un grupo que no quiere, y bueno, por supuesto que los peores que pasan son ellos, pero eso es lo que mantiene vivo, todavía vivo, no, activo, por vivo, circulando, circulando. La pandemia, claro. Lamentablemente. Y la otra cosa que me dijiste también, de los mayores de tres años, mira, todo el mundo que tenga que ser vacunado, deberá ser vacunado, eso sería lo correcto. Y lo del pase, bueno, me parece que es la forma indirecta para obligar a que la gente se vacune, y creo que lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer, y creo que se va a terminar aceptando, no, no, es una locura no vacunarse. Esa es la verdad de todo esto. Bueno, esperemos que se implemente definitivamente. Sin duda, sin duda. Doc, ¿qué va a ser el fin de semana que nos pueda contar? ¿Qué se pueda contar? Mañana tengo que ir a Luján a participar de una charla con viejos médicos y profesionales de la salud. Homenaje, festejo, algo de eso. No, vamos a hacerla, nos juntamos cada tanto los más grandes, viendo no solamente lo que pasa a nivel sanitario, sino lo que está pasando en el país, que me parece que pasan muchas cosas. Y bueno, las inquietudes, por ahí, los más grandes, nos sentimos, ¿viste? Podemos hablar más tiempo. Viste que ahora los pibes hablan todo rápido, todo rápido y es todo Telegram, Telegram, Instagram, todo cortito, ¿viste? Sí, sí, sí. Todo cortito. Entonces, ¿viste? Cuando vos estás con los pibes, a veces te resulta, hablas más de un minuto y ya te empiezan a bostezar. Entonces, ¿viste? Cuando te juntás con los viejos podés hablar, no mucho. Claro, claro. Porque estás sordo. Claro, porque, sí, pero si usan audífonos, ¿no? Claro. Claro, no hay problema. Entonces te hacen así con la cabeza, te asienten con la cabeza y vos sabés si te entienden o te escuchan. Claro, claro. Por eso te juntan los viejos. Bueno, que termine muy bien este Día del Médico. Gracias por ser parte del programa y creo que ya tiene su última salida de este año, por lo menos, el próximo 17 de diciembre. Resérvelo. Bueno, cómo no. Un abrazo muy grande. Un abrazo para todos ahí. Chau, chau. El doctor Diego Muller, nuestro doctor de cabecera, pasó por atardeceres, pasó por FM en Tránsito.